Y esto es Indonesia, que vuelve a ser escenario de la violencia. Estas son imágenes del momento en que ocurre una explosión en el cuartel general de la policía en la ciudad de Indonesia de Surabaya. El explosivo habría sido detonado por dos sujetos que viajaban en moto. Recordemos que en hechos similares han estado utilizando incluso niños para esta barbarie. En Imagen Televisión.